... Según los conocedores, esta es la época del año en la que se come más lechón. Es una tradición que se mantiene desde hace décadas y que se ve incrementada en estos tiempos en que el consumo de cerdo se ha disparado. Acá es una casa referente, como nosotros, el lechón es clave en los 24. El 31 se mueve más el asado, porque hay una lógica esa que se habla que el pollo patea para atrás y todas esas cosas. Por lo general acá el lechón es todo al horno que se vende, porque el cliente tiene la posibilidad de llevar las porciones que quiere. Quiere un kilo, un kilo, quiere medio kilo, medio kilo, lo que quiere. Contanos, por ejemplo, un poco el secreto del adobo, porque eso es fundamental. El adobo es un secreto de la casa, lo hace un empleado, que es el número uno del adobo. El lechón al horno, por lo general, o sea los hornos que tenemos nosotros, se le calcula dos horas, dos horas cuarenta minutos. Depende del lechón, si el lechón es de 12 kilos, depende del lechón. Por lo general los lechones de acá que se venden son de 12 kilos. Gracias. 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 Gracias.